Música Si no me tienes, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Música Si no me amas, voy a tomar por ti, por ti Porque el día sin sufrir, ay, madre mujer Si no me tienes, voy a tomar por ti, por ti Porque el día sin sufrir, ay, mala mujer Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Música ¿Crees que por tu cariño yo voy a llorar? ¿Crees que por tu amor yo voy a sufrir? ¿Crees que por tu amor yo voy a sufrir? ¿Equivocando estás? Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir ¿Otrita me de encontrar mejor que tú? Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir ¿Otrita me de encontrar mejor que tú? Música 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 Música